hola amigos bienvenidos a mi canal de youtube nuevamente hoy les voy a explicar cómo descargar la última versión de software del sistema para la sony playstation 4 si no olviden suscribirse activar la campanita y seguirme en mis redes sociales comencemos lo primero que vamos a hacer es ingresar a google y poner en el buscador software ps4 vamos a ir al segundo link o tercero perdón donde dice ps4 software del sistema una vez que ingresamos deslizamos un poco para abajo y vamos a encontrar tanto el archivo de actualización como de reinstalación ustedes el que tienen que descargar es el de reinstalación si mucha gente me dice no me funciona claro porque pues se equivocan y descargan el de actualización entonces apretan donde dice archivo de reinstalación de play 4 el peso es de aproximadamente 1 gb si yo ahora adelanto el vídeo para que no sea interminable pero básicamente es eso una vez que finaliza la descarga el siguiente paso es tomar un pendrive si si el archivo es de 1 gb mínimo 2 gb si lo que mínimo viene hoy en día es 4 así que está bien lo conectamos en la computadora ordenador y acá lo que vamos a encontrar es la raíz de la memoria si es importante que el pendrive esté formateado en FAT32 si no lo está apretan botón derecho sobre el dispositivo formatear donde dice sistema de archivos ponen FAT32 yo no lo hago porque ya está formateado y ahí ponen iniciar bueno ahora lo que hacemos es ir a nuevo crear una carpeta que diga PS4 ingresamos dentro de esa carpeta y creamos otra carpeta que diga update ingresamos en esa carpeta y ahí es donde tenemos que poner el archivo que descargamos para ir el archivo que descargamos apretamos botón derecho mostrar en carpeta y acá lo pegamos en la carpeta update ahí se termina de pasar el software el archivo por último lo que tienen que hacer es sacar el dispositivo de forma segura para eso van al sector de abajo a la derecha donde dice quitar hardware de forma segura y expulsar el medio apretan y buscan el pendrive en este caso mío es el Kingston ponemos expulsar device listo lo único que hay que hacer ahora es poner el pendrive en la máquina y seguir los pasos de la play así que bueno espero que les haya servido y nos vemos en el próximo vídeo y y y